Ruta 32 continúa la empresa trabajando, esperamos pronto y así lo han prometido y lo han vuelto a asegurar, la apertura de un segmento de 20 kilómetros que estaba para marzo, ahora ya no estoy tan seguro que sea marzo, pero sí lo esperamos fuertemente en abril y un mes después aproximadamente otro segmento más de 20 kilómetros. Eso significa abrir dos carriles por sentido, para que entonces ahí ya usted pueda rebasar los vehículos más lentos y pueda haber algún nivel de fluidez. ¡Gracias!